Amigos de Con Sabor Jarocho, hoy nos vinimos a este lugar maravilloso, el pueblo mágico de Orizaba, Veracruz. Estamos en las altas montañas de nuestro estado y les vamos a mostrar parte de su gastronomía y les vamos a enseñar dónde la pueden disfrutar cuando ustedes vengan acá, a este lugar hermoso de nuestro estado. Acompáñenme. Bueno amigos, pues yo sigo paseando aquí por esta ciudad, por este pueblo mágico que ya les dije, Orizaba, y aquí cerca hay un mercado, hay un mercado donde pues están los productos que provocan, que son el origen de la gastronomía local, regional, y entonces me quedé de ver ahí con el chef Hugo Tenorio para que nos platique un poquito sobre este tema. Acompáñenos para que se enteren de qué está hecha la gastronomía de Pluviosilla, porque también así se le conoce a Orizaba, pueblo mágico. ¡Vamos! Hola chef, ¿cómo estamos? Un gustazo saludarlo chef y bienvenido a Orizaba antes que todo. Encantado de estar aquí, en tu tierra. No chef. Que también es mía de alguna manera. Es un honor. Quiero hacer una invitación para que usted conozca uno de nuestros mercados, el mercado Melchor Ocampo, fundado en 1898. Coincidentemente, ese año es la fundación también del primer equipo de México de fútbol, el Orizaba Atlético. Lo invito chef. Gracias. Vamos. ¿Vas a comprar aquí en la carnicería, chef? Sí, chef. Mire, vamos a preparar el día de hoy unas costillas con reducción de café. Ah, qué rico. Sí, unas costillas de cerdo. Y estamos acá en la carnicería de el señor Abraham Martínez. Es una familia que siempre se ha dedicado a ser proveedores de carne, de res y de puerco. Ah, muy bien. Y suena bien la receta también. Ah, esa queda de lujo. Ok. Oye, chef, a ver, platícame de los platos típicos, clásicos de aquí, de la montaña, aquí en la avención de Orizaba. Bueno, aquí tenemos una muy buena gastronomía por respecto a la comida muy típica de Orizaba, como son los tacos de flor de calabaza, de huitlacoche, que también es muy característico de la zona, sobre todo en épocas de la humedad. De lluvia. Y la verdad es que es una gastronomía bastante buena y creo que es muy característica de ahí. Y hay otra cosa que también tienen, que son una delicia, que son los tacos de tripa. Ah, claro. Sí, claro. Los tacos. Famos tacos de Doña Librada. Eso. Pero ahora, mire, vamos a hacer la compra de salmón. Aquí en la pescadería. Aquí en la pescadería de la familia Alcántara, muy tradicional. Tenemos de 160, tenemos de 160. Y vamos a comprar salmón porque vamos a sacar un lomo de salmón cerca de una reducción de merlot, de vino tinto. Ah, qué rico. Qué rico. Y aquí lo vas a adquirir. Aquí lo vamos a adquirir ahorita, en un momento más. Claro que sí. Tenemos un mercado donde adquirimos todo tipo de productos. Hoy estamos aquí con las verduras, con los amigos, con los amigos del Bodi. Con los amigos del Bodi. Bodi, ¿qué tal el huitlacoche el día de hoy? Está muy bueno, ¿ok? ¿Qué tal, Bodi? Flor de calabaza. Igual tenemos para los ricos tacos. Claro. ¿Verdad? No, y aparte tenemos el epazote tan característico de esta zona. Tan característico el epazote de esta zona. Y huele porque de repente ya no huele. No, esto está muy bueno, realmente. Acá hay productos frescos que tenemos dentro de la región de Orizaba, Chef. Y vamos a llevar verduras para poder hacer los preparativos de prestación de los platillos que vamos a hacer hoy. Ya quiero probarla. Vamos para el rincón entonces, ¿eh? Sí, vamos. Bodi, muchas gracias, ¿eh? Sí. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, amigos, después de haber visitado el mercado aquí en Orizaba, de conocer los productos que nos mostró el chef, muchas gracias, Chef Tenorio. Llegamos aquí a su espacio, que pues está muy bonito. Tienen que venir a conocerlo. Y ahora toca conocer estos platos. Pues ahorita el chef nos va a platicar, porque son unos platos de autor. Muchísimas gracias, Chef. No, al contrario, muchas gracias. Y, pues, ¿por qué no nos platicas? Ahora sí que de allá para acá. Claro que sí, maestro. Al contrario, les agradezco mucho, este, Chef, que me ha hecho el honor de... No, hombre, un placer. ...de visitar el rincón del Gitano acá en Orizaba. Este, pues, bueno, esto es lo que le llamamos propiamente cocina de autor, ¿no? Para mí, la cocina de autor es algo que viene de la inspiración. Yo incluso le puedo llamar incluso hasta de la locura. Yo, en lo personal, la manera de las expresiones, que la fiesta de los toros, la fiesta brava, a mí me enseñó por medio de Rafael de Paula, por eso es el rey de los gitanos. Y esa es la historia de la cual viene. Claro. Es el torero con que más arte ha toreado el día de hoy. Pasando por Morante de la Puebla, mi gran Rodolfo Rodríguez, el pana, mi maestro Rafael Gil, Rafaelillo, y Juan Ortega, un torero muy... Actualmente muy, muy, este... Para mí, muy interesante en los aspectos artísticos. ¿Qué tiene que ver la fiesta de los toros con mis recetas? Eso te quería preguntar. Precisamente, es el cúmulo de sentimientos y el cúmulo de expresiones que tenemos nosotros para dar a entender un algo. Y estos son algunos de tus platos, algunas de tus creaciones gastronómicas. Claro, claro. Tenemos un lomo de salmón con reducción de vino tinto, de merlot. Tenemos unos camarones en una salsa negra, que son todos propiamente recetas de autor mías. Tenemos unas costillas con reducción de café. Hoy en día, Orizaba, que es pueblo mágico, se está trayendo mucho lo que es... O la introducción de mucho de lo que es el café. Entonces, en base, les vuelvo a repetir a las inquietudes de una necesidad de expresión, he podido realizar estos platillos, que los mantengo. De hecho, en la carta los tenemos nosotros de línea. Le platico rápidamente en un restaurante que se llama El Mamaquilla, en Madrid, España. He dejado este par de recetas. Ah, qué bien. Estas dos recetas las tenemos, ya las están funcionando allá los chefs y dueños del restaurante El Mamaquilla de Madrid. Y la verdad es algo para mí muy satisfactorio, porque cuando uno quiere dar a entender algo, pero si la gente muchas veces no lo entiende, pues como que se siente. Es una de tus formas de expresarte. Así es. Y fíjate que afortunadamente, Con Sabor Jarrucho es un programa que se ve en gran parte del país, se ve en la Unión Americana, se ve en Canadá, estamos en YouTube, mucha gente nos ve. Entonces, invitamos a toda esa gente que te venga a visitar aquí a Orizaba, que es pueblo mágico, una ciudad maravillosa. Y ellos vienen y pueden... Claro, nosotros, bueno, trato de mantener siempre la línea de un sazón y de un abolengo gastronómico que dejó mi madre, la señora Tenorio, con respecto a la primera cocina económica en Orizaba y posteriormente fue la primera en la zona en dar servicio de banquetes. Pues, amigos, ya saben, después de visitar el museo para que vean los 36 cuadros de Diego Rivera, que son nuestros, que son de Veracruz, de subirse al teleférico, de estar aquí con el agua y el clima de Orizaba, dice el lema, pues vénganse aquí al Gitano, es una buena opción y el lugar está súper agradable. Aquí los espera el chef Hugo Tenorio. Muchas gracias, chef. No, chef, la verdad ha sido un honor. Ha sido un gran honor. Seguramente nuestro público vendrá y lo va a disfrutar. No, yo creo que lo degusten y lo paladén. Yo creo que todos tenemos una necesidad de comer. Redes sociales, chef. Pero el saber comer es donde radica el arte para mí. Claro. Redes sociales. Tenemos en gastronomía, en lo que es Instagram, tenemos lo que es Banquetes, la Casa del Ribay, en Facebook, y en Facebook también tenemos Rincón del Gitano. Y ahí te contactan y ahí te dicen, te preguntan qué día es abierto, qué horario. Sí, todo tenemos ahí la información. Ya lo saben. Muchísimas gracias, chef. Al contrario, es su casa. Gracias por recibirnos aquí y ustedes no se les olvide, el Rincón Gitano. ¿Cómo? Pues con sabor jarocha. Bueno, amigos, amigas, ya conocimos la primera propuesta gastronómica, la primera recomendación que nos hicieron. Y ahora vamos a otra que dicen que está delicioso, que es el restaurante español. Vamos para allá. Hola, Mario. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí ando de paseo en Orizaba. Qué gustazo. Preguntando por lugares de gastronomía. Me dijeron, no te puedes perder el español. Y aquí estoy. Pues bienvenido. Qué gustazo tenerte. Es un gusto. Pásale. Bienvenido. ¿Por qué el español? Claro. A ver, este, esa es una buena, muy buena pregunta. Fíjate que en este edificio que es emblemático aquí en Orizaba, se funda el Casino Español de Orizaba. Los primeros españoles venían a esta parte y jugaban dominó y aquí se crea el Casino Español o Parque España, como le llamamos en Orizaba. Posteriormente, bueno, va creciendo el parque. Se ya tiene otras instalaciones con alberca, tenis X. Y por eso decidimos ponerle el Español. O sea, el edificio es muy emblemático. Te digo, aquí estuvieron los primeros españoles que querían reunirse en aquella época. Y, bueno, aquí inclusive arriba es el Casino, que tiene ya muchos años. Claro. Este, bueno, el edificio es de mil ochocientos y pico. Entonces, por eso se quiso conservar el nombre del Español. Obvio, tenemos la descendencia y aparte, ok, platillos españoles. Pero no es que sea el español. De repente la gente, oye, es que hay enchiladas. Bueno, es que somos un restaurante. Claro. Pero sí tenemos platillos españoles y ya tenemos cinco años abiertos. Con cocina local, cocina española. Cocina, sí, una mezcla de española y local. Y un espacio, la verdad, bonito. Rescatamos, si te das cuenta, las paredes, bueno, son las originales. O sea, rescatamos alguna esencia del casino. La barra es la misma barra, obvio, se le adaptó madera, se le adaptó granito. Pero corresponde a las fotos que tienes ahí colgadas en los muros. Y, bueno, ¿qué hay así como de platos? Presúmenos. Bueno, mira, insisto, presumo. La paella ha sido un platillo ícono. Bueno, el chamorro a los tres chiles es una receta, pues, aquí de la casa que la fuimos modificando. Y ha sido también un platillo que es ícono. El arroz negro también tenemos una variante. Aquí se le pone queso, se vuelve un tipo risotto. Que también ha sido así. Así meloso. Meloso. La verdad, muy rico, no es por nada. Y de ahí, bueno, tenemos, estamos trayendo actualmente cecina de Yecapixtla. Mucha gente, bueno, y de Morelos que tiene, bueno, pues, ha sido un platillo también ícono. Lo compramos en Puebla porque un amigo, por coincidencia, la vende. Y la empiezo a traer al español y ha sido un platillo también icónico. Entonces, pregunto, ¿el arroz negro es negro porque tiene alguna tinta? Ah, bueno, tiene la tinta de calamar, claro. Tiene camarón. Pero un chef que estuvo con nosotros, que ahorita presumo está en Japón, me dijo que si podía yo dejarlo hacer ahí un cambio al arroz negro tradicional, que es el de calamar y la tinta, ¿no? Y lo hizo, le puso unos, le agregó queso, se vuelve cremoso y es muy rico. Y es como un plato con el sello de la casa. Con el sello de la casa, así es. Ah, qué bien. Y otro, por ejemplo, en cuanto a postres, bueno, el helado de turrón lo hacemos acá. Ajá. También ha sido formidable. Esto es interesante. Y ahorita lo probarás. Entonces, la tarta de Santiago, que es la de almendras, tú sabes, también nos dieron la receta, inclusive aquí, algunas amistades de descendencia española y la conservamos tal cual. Y la verdad también es un platillo muy icónico. Sí, es un postre delicioso. Delicioso y de veras, y la gente viene exclusivamente a comer eso. Y si nuestro público quiere saber dónde está, porque ¿dónde está el español? Porque ahora Orizaba, pues, es un destino turístico importante. No solamente en Veracruz, a nivel nacional, ¿no? Y, pues, me imagino que, pues, también hay muchos extranjeros, ¿no? Aquí en Orizaba hay muchos atractivos, incluido el museo donde están los viejos. Los viejos, claro. Entonces, ¿cómo estás en redes sociales? Bueno, redes sociales, Restaurante El Español, tanto Facebook como Instagram. Nuestra dirección, estamos en el corazón del Centro Histórico, es Sur 3, entre Oriente 4 y 6. Centro Histórico totalmente de Luis Alamero, corazón del Centro Histórico. Este, y te digo, Facebook e Instagram, Restaurante El Español. Así es como estamos. Y tienen desde desayunos, ¿no? Abrimos 9 de la mañana, desayunos. Otro plus que tenemos, viernes y sábado, música en vivo, a partir de las 3 y media de la tarde. Vienen cantantes, que son de la región, que también ayudamos a que se promuevan. Y, bueno, y también la gente está muy a gusto. Y, este, ese es como que el extra, ¿no? Viernes y sábado vienen a cantar. Bueno, el extra y muchas cosas. Y muchas más, todo, y venir a comer y a probar, claro. Y venir aquí, por supuesto. Y es que, vamos a decirle a nuestro público que, pues, cuando se animen a venir aquí a Orizaba, no se les olvide que aquí hay rica cocina local, española, y una buena barra también. Ah, bueno, claro. Y postres ricos. Así es que ya lo saben, vengan al Español. Los esperamos por acá. Y, bueno, ya que estoy aquí, pues, me gustaría que me invites a pasar a tu cocina. ¿Se puede? Claro, Pepe, por favor. Será un honor ahí con mi chef, platiques y veas un poquito cómo... A ver, a ver, ¿qué me enseña a cocinar? Más bien que nos ayudes a mejorar todo. Ok. Muchas gracias. Sí, sí. Vamos. Bueno, pues, ya me vine a meter aquí a la cocina del Español. Y ahora estoy con el chef José Alberto Loyo, mi tocayo, por cierto. Chef, gracias por dejarme meterme aquí. Nada, encantado. Sí. Y, bueno, pues, el chef ya nos tiene aquí dos platos. Platícanos, chef, ¿qué tienes aquí? Bueno, tenemos nuestros dos platos principales acá del restaurante. Es nuestra paella tradicional del Español, el sede de nuestra casa, junto con un chamorro que es bañado a los tres chiles. Entonces, ahorita vamos a emplatar. ¿Y qué tiene la paella? ¿Es una como de mariscos nada más? Sí, trae camarón, trae pulpo, trae mejillón y trae este pollo. Entonces, viene acompañado con verduras, lo que es pimiento, ejote y chícharo. Y, por supuesto, tiene azafrán porque tiene colorcito, ¿no? Exactamente. Entonces, procedemos a emplatar para que... Para que nuestro público vea. Sí. Y me imagino que tiene un caldo ahí... Sí. Lo manejamos con un caldo, ahora sí, que receta de la casa, un fumé de la casa. Que no les vamos a decir porque, pues, mejor vengan aquí. Exactamente. La idea es que vengan a probarlo. Así es. Este es quizá el plato más conocido de la gastronomía española y uno de los platos más famosos de toda la gastronomía. Y, bueno, nosotros los mexicanos tenemos esa tradición también de la paella, pues, con nuestro toque también, ¿no? Claro, cada quien tiene su toque, pero sería... Los engañadores, siquiera yo, es una paella tradicional. Claro. Esta es la paella de nosotros. Pero huele muy bien. Huele muy, muy bien. Y tiene esta paella, ya le... porque le está moviendo el chef, tiene una cosa que la buena paella tiene y se llama socarras. Y que es allá en el fondo, ahí está. Ya la vio. Sí, claro. Soy de Cusco aquí, ¿sí? Y ya la encontré. Se ve riquísima. Ahorita que la prueben. Esto del socarras es lo que provoca de repente, te voy a ganar, ¿no? Así es. Así es. Porque es delicioso y porque tiene todo el sabor también, ¿no? Se junta todo ahí, se queda la esencia. Y cuando la paella está quedando, se empieza a oír cómo se va friendo y es el momento en que se está haciendo eso que le estoy platicando que es el socarras. Ahí está. Miren nada más qué belleza. Bueno, chef, platícanos. Porque esto huele rico, veo una salsa que, pues sí quiero que nos cuentes de qué se trata y tienes unas papas fileteadas acá. Entonces, ¿este es otro plato? Así es. Este es otro plato estrella de nosotros. Ajá. Este es un chamorro a los tres chiles. Es un chamorro que lo cocinamos a fuego lento, aproximadamente de tres a cuatro horas, con unas hierbas finas, para que agarre un sabor, uff, riquísimo. La carne, si te das cuenta, está buenísimo, ¿sí? Y entonces lo adoban, lo envuelven en ese papel. Para que se quede con su aroma, su sabor, y al sacarlo, tenga un sabor y una conciencia muy rica. Este plato, bien acompañado, lo bañamos siempre con una salsa de tres chiles, una base de chile serrano, chile ancho y chipote. Aquí la estrella de esta salsa es el comino. Tenemos que balancear bien el comino para que le dé un sabor perfecto. Y la acompañada con esas papas de guarnición, las ponemos acá. Fíjate, chef, que hay mucha gente como que le tiene idea al comino y no saben que es un digestivo también. O sea, que por algo está en la salsa. Así es. Siempre y cuando lo balanceamos bien, porque si nos excedemos, sí cae un poco pesado. Pero si está bien balanceado, la salsa queda perfecta. Y huele delicioso, ¿no? Sabe. Entonces ya nada más lo salseamos. ¡Wow! Y humea, ¿eh? La salsa debe salir hirviendo, o sea, tiene que salir hirviendo. Al igual que nuestro chamorro. Esto sale acompañado con unas tortillas azules. Tortillas de mano. Tortillas de mano de maíz azul. Y ya, eso lo hago a un lado para que se vea. Y esta es nuestra presentación del chamorro a los tres chiles. Así es que, pues hay que venir aquí, ¿no? Así es. Y, este, ¿y qué crees? Que yo me los voy a llevar allá a la mesa, al salón, pues porque... Adelante. Hay que probar para... Sí, pues sí, huele delicioso. ¿Sí? Así es que, no se quiebren la cabeza. Vengan acá a Orizaba. Aquí hay mucho entretenimiento y gastronomía maravillosa. Vengan al Español, que se la van a pasar bomba. Muchas gracias, chef. ¿A usted? Sí. Y, pues, ya nos vamos. Provecho. Provecho con sabor jarocho, además. Bueno, queridos amigos de Con Sabor Jarocho, pues vean, ya estamos aquí listos para entrarle a estas delicias que nos ofrece el Español. Aquí en Orizaba. Así es que cuando vengan a Orizaba, cuando vengan al museo, cuando vengan al teleférico, cuando vengan a disfrutar de esta ciudad, pueblo mágico, pues no se les olvide que aquí hay rica comida. Muchas gracias, Mario, por recibirnos. Con el Pepe. Además, con esto, que es como una prueba de lo que tiene su carta. Prueba de lo que tiene. Sí. Y, este, bueno, pues, yo ya le voy a entrar. Vamos a probar. Pues muchas gracias y los esperamos por el Español. Y, y, ok, ok, y, bueno, ya vamos a degustar estos platos y yo los espero en el próximo capítulo de Con Sabor Jarocho, en donde, en TV Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!